Viejo bombisto de ayer Mirando al dulce pasar Ya te emocionas y las bordonas te hacen llorar Ya te emocionas y las bordonas te hacen llorar Vives tu tiempo de amar Chacareando al verdón Cuando el vinito te cosquillaba tu corazón Cuando el vinito te cosquillaba tu corazón Un repique despierta tu ensoñación Quiero que sepas que tu recuerdo lo guardo yo Para cantarlos eternamente Sampiagueño Segunda Adentro Gime en el monte un violín Acompasando un dolor De la nostalgia bien guitarrera Pongo adentro De la nostalgia bien guitarrera Pongo adentro Cuando se apague tu voz Corazón del carnaval Esta zambita Esta zambita y algún legüero te llorarán Esta zambita y algún legüero te llorarán Un repique despierta tu ensoñación Quiero que sepas que tus recuerdos los guardo yo Para cantarlos eternamente Sampiagueño Que sepas que tus recuerdos los guardoos No Dijo No 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 So No No